R.D.K. 77 Rap, rap, tal Trayectos, vivencias Inmortal, no abandono ninguna pelea Soy hecho a cero y preparado para enfrentarse a lo que sea Camino, despino y despido, principio, deseo y pasión Todavía resta un largo camino donde el fracaso de la vida No será mi abrigo y cuando quieran verme arrendido Hasta unido me levantaré confiado Dime cómo, cómo, se acaba el amor Dime cómo, cómo, no queda compasión Y dime cómo, cómo, se acaba la ilusión Si creamos solo odio dentro del corazón Y dime cómo En una madrugada Sentí mi corazón morir Al saber que te has ido Y ya no estarás aquí Los vientos soplan fuerte Quieren detenerme Proseguir mi presente Me mantiene vigente Vivo mi realidad Y no lo que quiere la gente Los golpes de la vida Me han hecho más fuerte Esto fue un trayecto que se logra Con la mente en el suceso He aprendido a respetar No confiar en el destino Que me abriga Donde soplan los respiros El camino nos va a separar Confiemos, todo saldrá bien Separarnos será lo mejor El tiempo tiene la verdad Felicidad, vamos a encontrar Es una decisión Muy dura de terminar Porque ninguno esperaba Con el tiempo acabar Algo que duró tan pronto Se tenga que esfugar Como una estrella fulgada Deja su huella al pasar Pero así y todo Se tenga que Hola amiga mía Hoy te expreso lo que siento Te comento en este verso Que hace tiempo es como un cuento Ha llegado y tu amistad Se convirtió en mi realidad Tu alegría transmitida Y tus palabras al hablar Sos como algo que llegó Para quedarse, no marcharse Yo que haría si te fuera Y que sería de la vida Te convertiste en este tiempo En mi mejor amiga Transformaste este vacío Lo que faltaba era alegría Hoy dirijo esta poesía Protagonista de esta carta Voz que sos Mi mejor amiga No puedo seguir Necesito de ti Para poder sobrevivir Me duele el corazón Porque todo acabó Y con un adiós Despido de ti Yo no sé que sucedió Pero todo se acabó El sentimiento se fumó Sin motivo y sin razón Será que todo se derrumbó Por una discusión Donde no te va a seguir Y ya te extraño Eres el amor En mis sueños Te veo en el cielo En cada estrella En ese brillo que ilumina Te veo en la luna También en la luna Voy a dejar de preocuparme Del problema que haya afuera Y poner empeño En lo que resta Vivir y me queda Pues ya que vale Tener todo Si lo pierdo Cuando se cierren mis ojos Y me tenga que marchar De todos modos Me propuse a sonreír No confiar en el amor Que no es verdad Tampoco es real Dejar atrás Todo lo malo Que se quiso aprovechar Maltratarme Destruirme Para no verme volar Luego confiar En cada paso Cuatro veces ¡Gracias!